Grupo Cero Televisión ¿Usted tiene muchas familias de 80 años? No Diga la verdad Mi madre acaba de cumplir 80 ¿80? ¿Y qué hace? ¿De qué? ¿Y qué hace? ¿Durante el día? Durante el día ella tiene algunos cursos que acude Algunos cursos que va de lectura, etc. Y luego en su casa con sus cosas Se entretiene a la mujer muy bien ¿Cuántos euros leo? ¿Dónde estás? Estira una cosilla ¿Alguna poesía pequeñita? Sí, alguna poesía ¿Cómo va, eh? A vos te voy a pronunciar yo ¿Cómo lo hace? La Gardelita de Madrid ¿Ya con ese nombre? No sabe hacia dónde vamos ¿Usted le siente en el paso de los años? Claro ¿Sí? ¿Cómo lo siente? ¿Dónde lo siente? ¿Dónde lo siente? En el cuarto Achaque, achaque Sí Hola ¿Vos sentís el paso de los años? Sí, claro ¿Y dónde lo sentís? No se le notan Porque Bueno, venís, venís Venís a hacer una foto Para la posteridad Y acá le presento A María Cachufleta Qué bien Nasto de nuevo Ese es el amor El amor Que es un sentimiento de la especie Hace que hombres como yo Van a estar las mujeres como esta ¿Entendés? Es el amor Como necesita que se reproduzca el universo Entonces junta cualquier cosa con cualquier cosa Claro, no importa la belleza ¿Sabés quién te va a presentar? Clemón Una voz argentina clara y valiente La garderita de Madrid ¿Cómo me voy a ser misionario con Clemón? Ay, madre Sí Además, como pronuncia mal La R, qué sé yo Cantando tango Se parece a Gardel Que tenía problemas con él Milba, ¿no? ¿Qué? Milba con Piazzolla También tenía acento Italiano, ¿no? Alicantar Milba era un italiano Que cantaba Y que se acomodó con La Piazzolla Fue buena Fue bravilloso ¿Vos sabés averiguar De quién era Una cantante japonesa Que se voltaban a Japón Tuve una fama De la gran puta ¿Vos sabés? No por puta Si era por grande No, no Hay que explicarlo todo Hay que explicarlo todo Bueno, el asunto Que yo estuve buscando En los libros A ver ¿Queremos dar ¿De acuerdo? Sí Poemas Donde de alguna manera Dijera lo que es la escritura Hay algunos que son sencillos Por ejemplo este Se llama Arte Poético Estamos Estamos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos Terribles De provocación Y tendernos Sin premura Sobre la hierba fresca Nos mostrarán Piedras preciosas Nos tenderán redes De ceras salvajes Y pires naturales Y alguno de nosotros Caerá irremediablemente Atacado De un golpe de ternura Le colgarán seguramente Una piedra preciosa En el trasero Y se dirán de costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar Diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán Poemas por altoparlantes Nos mostrarán Por televisión En circuitos cerrados Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán Flores Piedras Tiros Tiros al corazón A la cabeza Nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol El sol es acredita Ay, Dios mío Cuánto es sufrido Está musicalizado ¿Qué? Tiene música Lo canta Gremont Después por ejemplo Esto es ¿No? ¿No? Que es muy difícil Hacer coincidir Racionalmente Lo que se dice Con lo que es Racionalmente Nunca Coincide Lo que se dice De lo que es O de lo que fue De lo que fue Ni hablar No le preguntamos A la pareja Cómo pasó la noche Los encerrados En habitaciones Diferentes Uno te dice Genial Y yo te lo dije Más o menos Por eso que los delincuentes Siempre quieren Declarar De manera conjunta Para no contradecirse Porque si Declara Uno por otro Uno por otro Se contradice Para no contradecirse Los piden ser Preguntados juntos La palabra es igual Que la poesía Que desrealiza La realidad Dice Menaza Menaza dice Desrealiza ¿Pero qué da eso? ¿Pero qué da eso? ¿Pero qué da eso? Joder Y mirá Le da un toque De otro ¿Vos viste una montaña? ¿Viste una montaña verdadera? Sí Supongo Alta Nevada Yo vio que se llama montaña Una desrealización tal No existe Montaña Montaña Que significa montaña Sin embargo Esa dice Por ahí No El lenguaje Es para Comunicar Y así Todo es muy difícil Ya, ya Pero fatal Es fatal El próximo día Lo necesito Tenerlo Carmen ¿Qué hace? ¿Qué pasa? No encontrás el mono ¿No? No No Joder Cuando lleguen los sanguchitos Paramos todos Generalmente viene a las seis y media Pero yo me he comido dos, tres sanguchitos Porque la gente cree que yo no como nada Pero no es cierto La bien Pero no es cierto No, me parece que podamos hacer el recital Mientras tanto Estoy desesperado Entonces Que era muy complejo Pero por ejemplo A mí este poema Es un poema de lo que es la escritura No tiene nada que ver Ni la nombre la escritura ¿No? Pero a ver si ustedes prestan atención Y pueden hacer un trabajo de 150 páginas Yo pecador uno Me seducen los aros Y los colgantes coloridos Las piedras coloradas Y los rubíes Y las sencillas violetas En el rincón del patio De las vidrieras Me atrapan los tonos amarillos El sol contra la puerta Cancel Y el colorocle De la galería En Chiclano Hierro forjado a mano Por suaves forjadores En el estilo imperial De la muralla china Hacia el oeste Se extendía solemn El patio de mi casa Y hacia el misterio de la calle El precipicio Después del precipicio La plazoleta verde Lejana Inalcanzable Como la tierra prometida A mí Cuando pequeño Me separaba De la calle Una escalera Una escalera blanca Con dos barandas verdes De cedro A los costados La idea fija Era volar Una tarde Verano En Buenos Aires El patio Era un desierto Solo un valiente Se animará A cruzarlo Me puse las botas Me coloqué La máscara Antigás Y en cuatro saltos Alcancé El rincón Del patio Donde crecían Las violetas La puerta Cancel Quedó a la vista Mientras los enemigos Dormían atontados Por el alcohol Del mediodía Me paré En el primer escalón De la escalera Abrí mis brazos Respiré Profundamente Dispuesto a todo Y perdí los sentidos Cuando me invadieron Por primera vez Los olores Los curiosos De aquel sombrío patio Parece un cuento infantil Pero en realidad La escritura Y sus obstáculos ¿No? Entonces El que llega Es el que sabe Pasar los obstáculos El que se activa O se cae Con los obstáculos No llega Llega aquel Que torea A los obstáculos Aquel que aprendió A ser Verónica Ese es el que Llega A ver No quiero No quiero complicarle La noche Cremon Por favor Por acá Te saludan A María Barleta Y a Cintia Laura Están por aquí Ya conectados Mi novia del exterior Menos mal Que están lejos Nos comunicamos Por el aparato ese Sexo online Sexo online Sexo online Se llama así Sin distancia Ceso Sí Sexo 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 Entonces ¿Se ha entendido Que tiene algo Que ver con la escritura? Arte poético ¿Me recuerdan, no? Después aquí Por ejemplo En este libro Se puede escribir De cualquier cosa Que ustedes se lo propongan Por ejemplo Escribir un soneto Es fácil para un indio Digo yo en un poema A mí es cualquiera Pero bueno Pero escribir un soneto Es fácil para un niño Aquí la severidad De mi padre Aquí la terribla Infinita de mi madre Y para terminar Esta corteta Mi hermana La celosa ¿Qué? ¿Qué? Sí Claro ¿Qué? Con el boticario Prueben con el boticario Escribir un soneto Para un boticario Es cosa fácil Claro Vas a ver Prueben con cualquier Pero lo que pasa es que Ustedes son Los que se llama Unos Una especie de cobardes Porque son valientes Van a trabajar No Pero Tienen miedo De que aparezca el poema A ver qué me dice Es como Es como esperar A un amado Pero desconocido Lo amo Pero no lo conozco Yo le tengo miedo A ver si sabe la cosa Que me hace O que no me hace Que es lo mismo ¿No? Bueno a ver Algún Entonces Ah Que se puede Ustedes aprovechan Por ejemplo Las noticias de los diarios Las grandes noticias De los diarios Las noticias de los diarios Son una mierda Pero hay grandes noticias Que se le escapan Por son tan grandes ¿No? Hay tres agujeros negros El tipo ¿No? La bomba de neutrones ¿No? Esa bomba que habían hecho Que solo mataba hombres Mujeres La ceritilla Los dejaba Intactos ¿No? La bomba de neutrones O el último lujo del amor Y sus antídotos La bomba heterosexual O padre Hay uno solo Tipo Es una noticia de diario Y después agarró La noticia de diario Y va con el mentor Introducción Introducción Partamos de la base Que el amor Y la lucha de clases Son entretenimientos Del hombre moderno Estructuras Que llevadas a su paroxismo No existen Solo se transforman Solo muere lo muerto Reconstruyo una vez más El oráculo El viejo torpedero Una vez más Contra el destino Contra la bella humanidad Que me gobierna El viento polar Esta vez Ni tebas Ni gresias El enigma El viento polar Por decreto Por ley Por propia voluntad No habrá ceguera En este cuento El rey Descubrirá Los torpes Movimientos De la reina Y quitará Sus atributos Y el ministro Loco de terror Intentará Hacerse invisible Pero solo Conseguirá Viento polar Para que mi nombre Te nombre Un cuento misterioso Sobre la piel De los nadadores Invencibles Y a la mar Un millón De almejas Doradas Y robustas Ostras De salvajes Perlas En sus vientres Para enhebrar Los collares Del festín final De la orgía Canibalística De fin de siglo Al son De palabras Multicolores Y música De oboes El rey Y su nuevo Flamante Hombre Rescatado De las garras Del amor Devoran Con los movimientos Precisos Las palabras Necesarias El cuerpo Mutilado De vuestra Majestad La reina Y entre los gritos De viva El rey Padre Hay uno solo El último Y bochornoso Espectáculo De la reina Con sus últimos Trozos De carne Y al grito Animal De todo Por amor Se abraza Al rey Sacudido Ahora En su propio Tiempo Y vocifera Salvaje Herculea Dueña De su propio Despedazamiento El tiempo El tiempo Del orgasmo Final Y a partir De ahora Una nueva Ilusión Presenciar La matanza Moderna Y esta vez No habrá Ni siquiera Dolor Todo será En silencio Recuerdan Como en el viejo Amor El espectáculo Será la música Sin sexo Un solo De neutrón Después de la función El decorado Será eterno Esta vez Tu promesa Que ni una piedra Ni un solo Movimiento Monumento Caerá La neutra E invisible Caricia Solo mata Pasión Mis últimas Amantes Mis enamoradas Muertas Opongamos A la neutralidad Infinita Del amor La instantánea Revolucionaria Del sexo Venid Cálida Locura Invadid Los laboratorios Atómicos Benefactores De la humanidad Ya lo sabemos Detrás Del cálculo Perfecto Nos espera La muerte La algarabía De un encuentro Infantil Con mamá A la salida Del colegio Detened Vuestra sonrisa En el tiempo De los tiempos Disponemos Contra vuestra Invisible Alma mortal La invisible Defensa La telaraña Inmortal De nuestros sueños Buenos Que son rápidas Eso es la introducción Alcance medio Y alcance Máximo alcance Alcance medio En cuanto a las famosas clases en lucha Nada será posible sin sexualidad Nada posible sin hombres y mujeres Nada posible sin arrastrar el amor Sin arrasar cinco mil años de amor Nada posible sin el crimen perfecto Quemar en la hoguera del nuevo hombre Todas las fotografías familiares También las últimas Ukeleles rabiosos Me recuerdan el mar Te recuerdo querida mamá En el delirio luminoso De una sociedad sin clases Ya lo sé mamá Para todo mi sexo Para toda la encantadora fuerza De mis versos Ya lo sé Una sola mujer Porque tú Eres única Neutrón original Generadora de la nada Mamita Nos ha dejado Máximo alcance Vuelo Ahora Como vuelan las águilas nocturnas Drogas Drogas misteriosas Para mis músculos de acero Para mis manos aéreas Para mis dedos Contratómicos Drogas Drogas azules Para mi porvenir Temer Temo la furia De los océanos Los fuegos eternos La violencia De los vientos Del sur O el choque definitivo Contra la madre tierra No temo la voluntad No temo la voluntad desenfrenada De ningún hombre Aunque se oponga A mi propia desenfrenada voluntad Quiero ser el sueño Quiero ser el payaso Quiero ser el rey El muerto El obús mortal La onda magnética de rap La onda magnética de rapé El estornudo final La gripe negra La devastadora Infernal Peste negra Quiero ser el último suspiro de la moda La inconsciencia final La vagina fúnebre La muerte del idilio Como fe de mi lealtad Amo la vida humana La inaudita palabra En pleno corazón El forzamiento permanente Mi tiempo Más allá de la luz Me transporta al pasado Conmigo En mi red Estas pocas y pequeñas Estrellas marinas Y la infaltable Submarina Acuática Bilis Baba Desesperada Entre la comisura De mis labios Palabras Palabras Veneno Mortal Voz Esto lo escribí a los 35 años ¿No? Después me paso el mundo Y ya Ya He escrito otras cosas Vamos bien Con eso de la escritura ¿No? Entienden lo que es la escritura Es un zambullirse En un mar desconocido No en un mar conocido En un mar conocido Lo vas conociendo Y al final Termina dominando ¿Viste? Son nadadores Aunque de vez en cuando Alguno muere ¿No? El otro día pone un boludo Haciendo Subfamira Subfamira A veces con valor Y a veces triunfan ¿No? Pero la poesía es eso Porque lo importante Decían grandes poetas Yo soy pequeño poeta Frente a los grandes poetas Que me gobiernan La cobardía En el poeta Es una cosa de muerte Un poeta cobarde No existe ¿No? Porque para ser poeta Es necesario denunciar Y encima Para coronar males Sin que se den cuenta A los poderosos El mensaje poético Ya esto de Desde Rimbó Que lo decía el pobre Mirá El Rimbó Que no conocía nada Del amor Sin embargo El tipo decía ¿No? ¿Qué decía Que le decía De la mujer? De la mujer De la mujer ¿Es cierto? La verdad Dice Este bicho Amominable Que soy ¿Sí? Habla en poesía Porque si no Entenderían Los poderosos Y no la mujer Es decir Que todo aquello Que no es poesía Lo entienden Los poderosos ¿Y qué hacen con eso? Te dominan Te esclavizan Te someten En cambio La poesía Solo le entiende Aquel Para quien está dirigida Es difícil Lo que digo No, no Sencillo Pues qué calor Que tengo Sin embargo ¿No? A pesar de ser Sencilla mi tarea Me entraba Unos calores A la poesía Pero un poderoso Se puede curar De ser poderoso ¿Cómo? Un poderoso Se puede curar De ser poderoso Sí, sí Sí, claro Lo que pasa Es que se tiene Que someter A psicoanalisis A tan criminal Los criminales O que rehabilitan Y salen Y son criminales No están tratados Psicoanalíticamente Porque el tratamiento Porque el tratamiento Psicoanalítico Descubre Exactamente Quien es ¿Entiendes? El asesino No es un asesino El asesino Se transforma En asesino Por lo que es O la señorita En amante Por lo que yo Estuve leyendo Un tango Del año 1931 Que tendría Que haber sido Escrito ahora Porque el hombre Que describe el tango Soy yo Sí Lo hicieron En el 30 Y no el tango Pero hasta ahora No apareció El sujeto Del tango Si soy así ¿Qué voy a hacer? Pa' mí la vida Tiene forma de mujer Cuando veo Una pollera No me fijo En el color Las viuditas Las casadas Las solteras Para mí Son todas peras En el árbol De la noche ¿Qué voy a hacer? Nací buen modo Soy envalado Para el queso Eso es lo que voy a hacer El Juan Tenorio El que ha vuelto A renacer Y la verdad La verdad Es triste Porque Las mujeres Se quedan a lado mío Porque yo hago Todo exactamente Como dicen ellos No les impongo nada Hasta soy capaz De comer comidas Que no me hacía Mi madre Solo para No, no Está de ser bien El poema Que canta Clemones Como yo Viste Besame aquí Lo que sé No Al final Ella consigue Doblegar al torturador La mujer No Olvídate De tu niñez Donde Lo interpreta El hombre Que le pega Donde el dolor Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Es una interpretación Me pegas hijo de puta Porque tu infancia Es una mierda Perdón Señor Dios Uy Tuve una conversación Con Dios Del carajo Hoy lo tomaría En serio Uy Uy Interesante Vuelta Vuelta Por eso Un buen consejo Para los viejos Que en lugar De acurrucarse En su vejez Tendrían que ver Si tienen algo Para decir Con tantos años De vida Tengo Un señor amigo Un hombre De la calle Un trabajador Que Estábamos hablando Un día Y me dice Y por qué No escribe El don Juan Turco Me dijo el tipo El don Juan Turco Porque a mí Me llamaban El turco Alí Cuando yo era pequeño Bueno Todavía Quedan cosas De tu obra Por venir En todos estos años Sí No me abre Encima Tengo ochentendios Me tengo que publicar Los libros Yo Que Si no Se publican No Porque son Insoportables Ahora Hay una presentación Del libro ¿Es hoy? No El 22 El día El día El día El día El día No Es tan Menaza No te preocupes Se equivocaron Le va a caer La desculpo Al mensajero Se equivocó Las palones Los que lo echan A mierda Se equivocó Con no ser Mucha de verdad No Tampoco Tampoco pude Nunca Nada Como dictador ¿Ya? Bueno Ya Tengo escrito Una frase Que es maravillosa Que dice Cuando me di cuenta Que nadie me daba pelota Empecé a decir Todo al revés Entonces Entonces La gente Empezó a hacer Las cosas Como yo quería Tirate en el río Y no se tiraba Antes cuando le decía Cuidate en el río Y yo Estaba llevando al río Moriendo Entre las piedras Cuando empecé A decir Tírate en el río Mierda Tírate en el río Y además Se tiró en el río Si me preocupa Lo de los 80 años De verdad ¿Por la cantidad De fiestas o qué? Por la cantidad De fiestas Y porque no hay nadie Que conozca bien El drama De los 80 años Ah ¿El drama? Sí Yo ya le estoy Haciendo bien A mucha gente Hay un viejito Como yo Que está condenado Ahora Le gustaba jugar Al tipo Se lo han prohibido Con el asunto De que no tiene memoria Le están produciendo Un Alzheimer A ver si me entiendes La familia Para que el tipo No juegue ¿Cuándo? El consejo Es que se vayan A la concha De su madre Y que vaya a jugar ¿Ve? Que así lo recupera De memoria Pero total Bueno Mira si te vas a olvidar Lo que quiere decir Un número 3 No Cuando le estás jugando Un número 3 Te olvidás De tu mamá De tu papá De tu mujer De las cosas malas Que te hizo tu mujer De eso te vas a olvidar Pero primero te vas a olvidar El número 3 Pero claro No tengo Tanta influencia Como parece Sobre la gente No Bueno pero si alguien te escucha Lo tiene en cuenta Si alguien escucha Se salva Claro Como me salve yo Yo escuché Yo tenía una vida desgraciada De los brazos de mi mamá De los brazos de mis hermanas Escribiendo versos Yo me salve escribiendo versos Porque Hay un poema Que yo ahora no me acuerdo Donde está Pero por ahí Clemón Alguien ¿No? El tipo dice Cuando me Me volví loco Te mato con un punto No Es decir Encierro tu belleza Entre paréntesis A ver para no ver Muy bonito Es que nadie me lee Sí Es el de Querido Luis Althusser Es ese poema ¿Qué? Querido Luis Althusser Ah sí El del libro verde Ah cuando Althusser O con la mujer Sí Ah Acá El libro verde No No Está ese parálisis Del líder No 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 Está en Poeta Formas y cartas Poemas y cartas Menos mal Que en junio Hay un simposio Esto es interesante Sobre mi obra Pero de libros enteros No temas Tenés que coger un libro Te podés anotar Coger un libro Y hablar de él Seis páginas No está Bueno El espacio No está ¿Qué me trajiste? Querido Luis Althusser Querido Luis Althusser Creo que es Vamos a ver Esto también para hablar mal De la escuela lacaniana ¿No? Sí Sí Virginia está en el hospital Con la mamá ¿Qué pasó? Sí Se cayó ¿En el cumpleaños del hijo? ¿Por qué te hizo? Se cayó Sí Recuerdo cuando estaba embarazada El hijo de cumpleaños Y expresadamente Sí Ay, ay, ay Que no me pase A mí Dios mío Ah, una vez me caí ¿Sabés? Y me caí En la otra escuela Que teníamos allá Enfrente Había escalones Y los salteros Escalones Claro Que daban un golpe Lo primero que me toqué Fueron las caderas Y dije Ah, no, mira No se me rompió el aire No se me había Otra para Dale Qué mal Hoy, querida Enloqueció un amigo Querido Luis Althusser Después de tu locura Mil veces Intenté cerrar Mis manos Alrededor del cuello De una diosa Y no he podido Mi corazón Tiene sus límites Entre mis manos Se esconde siempre Un verso apasionado Cuando lo único Que ambiciono Es matarla La estrangulo En una frase breve Entre guiones Salpico su hermosura Con puntos suspensivos Me fascino Entre signos Para ganar Su simpatía Y después La mato Con un punto No quiero decir Con esto Que a lo mejor Algún día En la cama De algún hotel En alguna ciudad Lejana Y extranjera Yo quiera En un olvido Llevar mis dedos Hasta lo profundo De su sangre Con mis dedos Perforar su garganta Buscando antiguas perlas Mecanismos En descomposición No digo eso No digo eso Tal vez La vida La no vida El ser viviendo Pero apenas El no ser Siempre encallado En serlo Los máximos agujeros Todos en círculo Frente a mí ¿Quién sabe? ¿Quién te dice Que ese día No escriba Mi último poema? Querido Luis Althusser Te dedico esta página Por los gritos Que nunca más Escucharás Cuando ella moría Entre tus brazos Pero no moría El goce era infinito Yo lo sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi Cómo sus ojos Se quedaban vacíos Cómo su lengua Caía en un rincón Del cuarto Yo vi Cómo sus gritos Se quedaron helados Y la sonrisa La última sonrisa ¿Qué sonrisa? Vengan a ver El hipopótamo sangriento Que mea Contra los ojos De su amada Vengan a ver Ácidos Y olores Rancios De cuarteles Para los ojos Enamorados De mi amada Semen contaminado Con los peores males De este siglo Para la vagina abierta Sin par De mi amada muerta Después El golpecito divino Y ella se pone Otra vez En movimiento Dios complaciente Le perdonó la broma Y ahí ciegos Los dos Los dos Totalmente ciegos El golpe entre las manos Algo desaparece Sin que por ello Haya existido jamás Abrumado por estos descubrimientos Paso toda la noche despierto Alejado de la cama Donde mi amada Espera Más o menos dormida Más o menos tranquilamente Que la mate Que interesante ¿No? ¿Eh? Porque la apretó mucho ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Se apretó mucho, por eso se murió. Le dijo a tus amigos Lacaniano que quería matar a su mujer. Y los amigos Lacaniano le dijo, ¿de qué te jodé? La mató. La mató. Mirá que a nadie te quería matar a la mujer, lo tenía que tomar en el divano. A trompar, a lo que sea. Se necesito por la espalda. Ayer me enfrenté a diez irlandeses borrachos. Yo solito. Gané, porque grité más que ellos. Me acordé de una frase de mi barrio que decía, la hombría no es la fuerza. Mirá qué frase, en el barrio te decían los muchachos más grandes. Túrgola, ¿no? La fuerza no es la hombría. Para ser hombres se necesita lo más que la fuerza. La verdad me ha superado. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No tenía ni fuerza para felicitar. Feliz cumpleaños. A ver. Vení, vení. ¿En qué función? ¿En qué papel? Sentate. A ver. No. Ah, no. 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 No, no. Son todas formas que yo creo que están relacionadas con el escribir Murmuraciones del poeta Murmuraciones del poeta La patria del poeta No solo se vive de escribir poesía Una que otra mirada al destino siempre hace bien Darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos Soy un poeta sin padre y sin madre Y no quiero ingresar en ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas No solo no les pasó el psicoanálisis Tampoco les pasó la bomba atómica Hongo mutilador Me deformo al compás de tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma conmigo la poesía Deformidad para ella También la sublime Abro su pecho Y en medio de su blancura estúpida Hago estallar una canción de sangre Y de petróleo humedecido Por el llanto de mil generaciones Y no habrá forma Que soporte semejante grito Tengan cuidado las academias Ha llegado el poeta Y esta vez El poeta no es un niño desolado Que solitario e indefenso Busca almas gemelas Y escribe porquesías Poesías Porquesías Porquesías Porque es que realmente es buenísimo Y esta vez El poeta Es una condensación Y esta vez el poeta No es un niño desolado Que solitario e indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta tiene claramente Odio en su mirada En su mirada tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche Tumultuosas estrellas Como ideas Se fragmentan por ser Los sentimientos quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Poeta de la noche Descifro mi propio epitafio Murió porque murió Era una alondra Vestigios de una raza Fue la piedra y el viento Sonora voz Arpegios de lo humano entre los soles Soy, no soy La triste flor que se derrama Frente al fuego Fruto maduro y sin embargo Simiente poderosa Muero y me reproduzco a la vez Danzo con pases cósmicos Ruidos como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión de la carne Ubre maligna Contagiada de las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga sin dimensiones Primer bajido del hombre Contra su propia razón de matar Contra su propia razón de vivir Grito gutural y deforme Contra la propia garganta de la muerte El hombre a sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Librado a su propia suerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro con lo nuevo La plenitud es el orden de todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia de ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir enloquecido Antes de envejecer Deja su luz entre las sombras Esos días se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía esos días Lo puede todo Emborracharnos de naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color de los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas se hundan Silenciosamente en el mar Y cuando lo nuevo es inasible Poesía Por haber tejido su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo son infinitas Por haber surgido Invisible de tu ser invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Pelino de la noche Sobre tus vaporosas pieles De su paso deforme por la vida Huella feroz Indeleble desgarro multiforme En tu belleza única Monstruosidad Crecida al amparo De tus senos nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre y desmedido Origen de mi canto Tu piel Arrancada de su lugar Y todavía Joven Venga A ver A ver A ver A ver Si A ver Adiós cultura Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño, escuchaba hablar a los mayores. Ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida. Joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Ahora, estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abriría sus puertas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros. Y en ese instante, el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, ¡La cultura es nuestra! ¡La poesía al pueblo! ¡La mujer a la poesía! Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal, que me sobrecoge para patarme. Una canción última entre tus brazos. ¡Adiós, viejo deleite cuando niño! Y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso. Yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¡Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir! ¡Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima! Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas, buscando la longitud exacta de la noche. Y calculé el destino de una vocal durante años. Y me atea las palabras. Y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino, me tocaba la gloria. Mas, una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente. Y al caminar, tropezaba con las palabras. Y caía una y otra vez. Y las palabras se metían por mis ojos abiertos. Y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente ahí, vacío de negruras. Transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno. No, la poesía me tendió su mano. Y en esa algarabía, borrachos de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos, todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro. Y yo, entregué mi vida en el adiós. ¡Bravo! Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y si mi amor os desgarra al romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad. Ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor, mi cuerpo ocho pedazos, la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta en mi verso. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien me ha amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios. Beso, 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 soledad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Vino? Por aquí mandaba saludos, mendizaba al Oscar, le deseaba buen provecho. ¡Mendizaba! Ayacinthia también, Silvia Oshon. Yo tengo un poema pornográfico, no, semi-pornográfico, voy a hablar del cuerpo. A ver, a ver si lo encontramos. Bueno, 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 eso no es un poco, bueno. Bueno, bueno, voy a hablar del tema, bueno, yo, bueno, bueno, Feliz cumpleaños, Pilar, dice ella, Cintia. Gracias, gracias. A medida que me acerco a los 70 años, comprendo con Lucilia que estoy un poco solo. Los jóvenes que crecen todo el tiempo y los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivirán al lado mío hasta que la muerte en verdad nos separe. Hasta que la muerte separe a los otros, no a nadie. Ni muerte ni muerte. Hasta que la muerte en verdad nos separe, están muy ocupadas con sus cosas, con su propia vejez que se les viene encima, sin prisa, pero sin ningún recato. Así que te lo digo, a los 70 años conseguiré quedarme solo, sin lazos de amor y de dolor, solo, atado al mundo que me toca vivir por palabras, por versos, algo de música, algún color desesperado con luz propia. Pensando así, la verdad, amor mío, ¿a quién no le gustaría envejecer? A mí, me dijo ella, a mí no me gustaría envejecer, ni sola ni mal acompañada. Y ya más de mil veces te dije, amado mío, que envejecen las plantas, los muebles, el pavimento, las armas de guerra, pero la mujer, el sexo y la alegría no envejecen. La sentí tan segura que llegué a pensar que ella, de alguna manera, me decía, podrán envejecer hasta tus versos, pero nuestro amor, querido, no envejecerá. Aquí estoy yo, para sostenerlo. Y era tan hermosa cuando lo decía, que yo la vi diosa y desnuda, desnuda y valiente, toda para mí. Y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir. Ella me habló del mar y yo lo entendí todo. Su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra y su carne, sin límites del deseo, la pulsión desmedida de mi canto, será tumba de amor para mis huesos. Palabra contra piedra, piedra contra palabra, se escribirá una historia, tal vez, de amor. Hoy, dos amantes mueren, y a la vez, perduran en un verso de amor, donde la muerte, atada por palabras, unidas entre sí al sol, ocupada con alguna inocencia de sus cosas, nos dejará vivir un día más, un amor más, nos dejará terminar este poema. Y después, dijo ella resignada, la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlos, y algo les dirá, algo les dirá, repitió Elia interrogándome. Bueno, le dije yo, tranquilizándola. Si se tratara de nosotros dos, la muerte no diría nada. Se quedaría enmudecida, pálida de dolor, por tener que matar tanta hermosura. Pero algún día, igual lo hará, insistió Elia, terca y ensombrecida. Y yo, macho y cantor, sin darme cuenta de mis años, le dije toda la verdad. Tenemos como cien años, amor mío, algún día, vendrá. Gracias. ¿Puede ser el poema cinco el que decía? ¿Cuál? Poema cinco. Este de acá. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, pues sí, son todos para ver, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene la idea? ¿Alguien tiene la idea? Le digo yo vamos a leer uno juntas ¿Qué? Uno que es de dos, lo vamos a leer que es un diálogo después de Amelia Fonseca ¿Juntas? Sí, pero no de dos ¿El mismo poema? Es un diálogo Puedo estar contento de haberla conocido Algo de ella he recibido Algo le he dado Mas hoy quisiera hablar del lado oscuro Cuando yo le pedía su verdadero amor Su cuerpo temblando, su alegría futura Ella me daba sus dudas, su vergüenza Y cuando sobresaltado por pensares que vienen hacia nosotros del futuro Le pido que volemos los dos juntos por los orinocos amables del canto Volar juntos, por los mundos donde la palabra hace la música y el color Ella me daba su miedo, su amor paralizado Un teatral, un teatral anticipo de la muerte Cuando tiernamente le pido que bailemos Comienza a mover sus nalgas con voluptuosidad Comienza a mover sus nalgas con voluptuosidad Me desafía y me llama por mis nombres propios Intelectual sin clase Poeta cobarde, débil marija Y me pide por favor que la azote antes de bailar Me quito el cinturón con elegancia Y le digo apretando los dientes A ver mi amor, a ver ese culito Y ella vomita orgasmos por doquier Cuando le prometo cerca de su oído Pegarle con pasión, sin debilidades Después, cuando ella comenzó a ganar algo de dinero Hacíamos el amor más civilizados Ella se levantaba la falda azulada Y ofrecía sus nalgas casi perfectas Al castigo que yo le aseguraba día a día A cambio de su amor para siempre Y yo, sin pesarla Sin acariciarla como antaño Le pegaba cuatro o cinco latigazos en el culo Sin emocionarme demasiado Casi fríamente Y ella era muy feliz hasta la semana siguiente Cuando pasaban dos o tres días Me decía Todavía siento mis nalgas Es hermoso ir con ellas todo el día Los hombres me desean en los sueños Y las mujeres me envidian Soy feliz Hasta que un día Cansada o aburrida De gozar siempre de la misma manera Abandona el trabajo Y habla entre amigas De mi refinada, estudiada, sutil crueldad Les cuenta con todo lujo de detalles Los secretos del polvo El goce de la tierra Cuando se riega con los lípidos del amor Su semen caía por mi cintura Les cuenta Como una lágrima perdida Sin destino Yo me abría Y él caía en mí Como la noche Y me inundaba de infinito goce Y de dolor Y yo me abría Y él seguía cayendo Cada vez más lejos del mundo De la civilización Y ahí Cuando hasta un beso me hubiera dado De haberse lo pedido Le pedí que me pegara Y me puse en cuatro patas Y me abría más Y él Pobre hombre hipnotizado por el amor Alejado totalmente de sí mismo Me pegaba Apretaba mi cuello con firmeza Y me pegaba Un día se pasó Me amó de más Como un verdadero poseído Como un loco Ninguna palabra pudo detenerlo Y me pegó Y me pegó Y me pegó Y alcanzamos juntos el orgasmo Y fue por eso Que no le vi más ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué poema! ¡Qué poema! ¡Ah! ¿De qué libro más? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Écúchame Dos años Eso De huevo Dos Sí ¿De vestido? Sí Sí Por la noche ¿Ves? Sí ¿Ves? Sí ¿Ves? ¿Ves? Sí ¿Ves? Sí La diferencia, la diferencia... Sí, pero... Las diferencias son... Ah, porque... ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien? No, en cuenta, pero... ¿Cuál era? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Está casi arriba? Sí, también. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las diferencias? Al principio, al final. Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales. Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba, o la quería matar, o la amaba. Y las dos cosas eran terribles para mí. No es, querida, que no me guste el color de tu vestido. Es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así, pero bien que te lo apoyaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión. Vestidos baratos no, pero hombres baratos sí. Yo no te dije que tu vestido era barato. Te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto, yo tengo mal gusto. Pero bien que te lo apoyaste a Pepe. ¿Pero eso qué tiene que ver con tus vestidos? Nada, solo que Pepe es mi marido. Y como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó, Te parezco muy moderna, ¿no? No, tu moderna no. Pepe, hijo de puta. Estás celosa. Si la mujer de Pepe soy yo, tú tendrás los papeles en regla. Pero yo lo amo. Y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido. Pero es mi hombre. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunte, creo que ansioso. Nada, no le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada, no dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. Y a él, tampoco le dijiste nada. Sentirle a Pepe, nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros. Y yo gocé más. Pero no dije nada. Y a Pepe, tampoco. Yo lo primero que entendí del psicoanálisis era por qué la gente lo rechazaba. Yo me psicoanalicé muy jovencito. Había dos chicas que se querían casar conmigo, pero no juntas. Y yo quedaba por separado. Y mi cabeza no me daba a los 18 años. Yo me fui a internar ahí, a psicoanálisis. A internar. Y lo primero que me di cuenta era por qué era rechazado. Porque le decía al sujeto cosas que el sujeto nunca se había imaginado. ¿No? Yo, por ejemplo, mujeres de aquí, mujeres de allá, mujeres de acá, acá. Y saqué, si haría el agro, 43 negros. Y había un hombre en el grupo y le convidí al hombre. Pero como eran cigarrillos negros, no le convidí a las mujeres. Y me acuerdo que el tipo me dijo, ¿Conversación de hombres? Para mí fue... Fue la interpretación de Bea. Pero bueno, a partir de ahí tuve... La mujer ingresó en mis pensamientos. A los 18 años. El tipo, qué genial. El tipo, ¿no? Ahí ya en ese solo gesto... Porque podía haber comido a la mujer, pero me hubiesen dicho que no. Claro. Sería lo que haría ahora. Pero bueno. Ahí tenía 18 años. Y mi conversación solo para hombres. Joder puta. Está bien. Además de eso me di cuenta. Me di cuenta que era difícil. Lo recomendar al psicoanalista. Porque el efecto que te hacía era inconsciente. No era consciente. Pues en la conciencia tenías. Que tenías que llegar temprano. Que él podía... Que tenía que ir para allí a fin de mes. Tenía todo lo malo en la conciencia. Como para recomendar al psicoanálisis. Lo que pasa es que él bien era inconsciente. No era... Ah, él no me habla a mí. Uy, una vez me dijo, ese no es su padre. Uy, uy, uy. Qué susto. Yo estaba hablando de mi viejo. Ese no es su padre. Qué bueno. Ese es el padre cuando tenía cinco años. Me dijo, ¿no? Brutal. ¿Ves? Que son cosas sencillas. Es el psicoanálisis. Es decir, cuando se hace complejo es que no sirva. Es el psicoanálisis de los lacanianos no sirve porque se hace complejo. Cuando es sencillo, es simple. Freud decía que no había que interpretar hasta que el paciente tuviera la interpretación a punto de salirsele así. Y no la embocaba, entonces ahí había que interpretar. Y el tipo decía... En cambio, cuando le interpretas algo, que el tipo recién no tiene la boca al estómago, rechaza. ¿Y tú crees, Menaza, que el Grupo Cero es la única escuela que ha sido fiel a Freud? Porque ahora, bueno, a Freud se le lee, pero muchas veces no... No, ni se lo lee. Mira, nuestra querida Virginia, que ahora está en el hospital con la mamá, que la mamá se cayó, la están por nombrar profesora de la Cátedra de Psicoanálisis. Bueno, en el programa no hay psicoanálisis. En el programa, entonces ella me dice, ¿qué va a hacer? Discuta, discuta. Si no, el profesor va a ir a su casa a ser profesora. O va a ser profesora de una universidad para hacer un programa que se llama de psicoanálisis y es de cualquier otra cosa. Que no, que no, ese psicoanálisis todavía no triunfó sobre nada, ¿no? Si no sobre las personas con las cuales tuvieron contacto con el psicoanálisis de manera fuerte. Si yo cuento la historia de la mamá, la buen día, no la está escrita. No, voy al hospital a ver un paciente y entonces no me dejaba la entera en el hospital. Aparece una monja y me dice, ¿el doctor me hace? Sí, sí, sí. Bueno, su paciente, fulano de atrás, qué sé yo, me dijo que lo viniera a esperar a la puerta. Está en la cama 34 y me acompañó hasta la pieza donde estaba el tipo. Que pues tuvo sucesión, qué sé yo. Y yo me iba y la monja me dice, si le tiene que dar alguna medicación me lo dice, que yo lo hago, no hace falta que usted venga. Y yo dije, no, no, es que yo no le doy medicación. Ah, cura por la palabra, me dijo la monja. Ah, como nosotros. Usted es muy cristiano y no se da cuenta, me decía la tiza. Usted debe ser un buen cristiano y no se da cuenta. Todo era porque curaba por la palabra, ¿no? La monja del hospital, los médicos no me dejaban entrar. No, viste, el hombre está muy ocupado. Hay un aforismo por ahí de amenaza que dice que el hombre actual está tan ocupado en la guerra, en el poder de todos, que el alma la dejó. Viste, para la religión y para el psico. Para la religión y para el psico. Y la verdad, yo no he peleado con la iglesia, ¿sabes por qué? Pero, ¿eh? Porque dentro de todo lo que hay, la iglesia es... No es lo peor. No es lo peor, ni por puta. Lo malo son los curas. No, ni locura. La locura sigue fea, pero la locura no sé, ¿eh? Pero mira el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo? Que de los líderes mundiales, el Papa Francisco parece el más exato, ¿no? O sea, trabajaba en la Villa Miseria, en la chabola. Era la única oposición que tenía la Kirchner. Tipo, les pedía cosas para los pobres a cada rato. Luego fue de Médicos Sin Fronteras, mira, fue el papado. Bueno, uno más y nada. ¡Basta ya! Pero al final que me querés engordar. ¡Basta, buen tío! ¡Ay, Dios mío! La cámara necesita... ¿Qué? Si no, lo gastan todos los sándwiches. Yo me los llevo como esta noche y recuerdo a Pilar. ¿Cuántas ilusiones me nacen? Un sándwich para la vela, ¿no? ¡80 años, concha, 80 años! ¡Qué barbaridad! No, Pilar, ¿80 no? Es una suerte de vivir. También depende de la vida, ¿eh? En el caso de amenazas es una suerte. Tengo algunas cosas de a veces, ¿eh? No. Tengo dos, tres arrugas en la mano. Yo estoy preparado para haber 120, 130 años. Si me dejan. Y aunque no te dejen. Si no te dejen, si no te dejan, no aprovechan. No, lo estoy escribiendo eso. ¿Qué hacer si no te dejan vivir? Porque yo veo como a los viejos los van matando, ¿no? Hacen justo lo contrario. Yo fui médico de viejo mucho tiempo, ¿no? Bueno, actualmente hay de todo lo contrario, ¿no? Hay un señor, el del Gran Madrid, pobre. ¡Aaah! Y lo han recluido. Y dicen que tiene Alzheimer. Porque él ha perdido la memoria. ¿No? Y el tipo lo único que quiere es ir a jugar. Cuando la familia no quiere que juegue, entonces él inventó el Alzheimer. Dicen, no, se olvida de todo. Y ellos saben que el Alzheimer puro no existe, ¿no? ¿Saben eso? ¿Eh? Algún familia del Alzheimer no existe. Porque es una selección del sujeto lo que tiene que olvidar es lo que tiene que olvidar. Yo muchas veces he dado prueba, ¿no? Con la hija más querida del Alzheimer, que no está en la casa viviendo, por eso el tipo se volvió al Alzheimer, va a visitarlo y yo le pregunto, ¿y usted reconoció? Sí, claro. La hija predilecta la reconoce, ¿verdad? Es un Alzheimer selectivo. Por ejemplo, este chico no va a venir a recitar, viene a comer. Viste, vos ya hay que comerse la comida antes y empezar a recitar ahora. Vení. ¿Vos sabés que ayer, no lo voy a hacer nunca más, prometo, me enfrenté con esa jauría irlandesa, todo borracho. Me gritaban en la espada y yo sentía que me iban a atacar. Me di vuelta y digo, pero ¿ustedes qué mierda? ¿Ya creen que son los únicos que saben? Gritar, claro. Mi voz sabe como... Cuando suena alta, mi voz... Los tapé con la voz. Los enfrenté porque me acordé de que en mi barrio decían, la hombría no es la fuerza. Ellos eran más fuertes que yo, claro, pero... Me transformé en el líder internacional de ahí porque todo el mundo venía y me decía, no, son intratables, son unas porquerías. Bueno, también es cierto que si te enfrentás contra todo el pueblo quiere enfrentarse, es muy difícil que te dañe. Porque estás cumpliendo una función social, ¿no? Eres el cantor del pueblo. Yo soy. Sí. Sí, porque no me vendí nunca. Y siempre te pagan para que dejes de escribir, no para que escribas de otra... Porque si me lo hubiesen pagado para que escribiera de otra manera, yo aceptaba. No, no, el asunto es que tenés que dejar de escribir. Para que escribiera mal, ¿no? ¿Qué? Que también pagan para que se escribiera mal. ¿Para que escribiera mal, sí? Claro. A los periodistas, ahí. Claro. Es como que la poesía oficial, digamos que hay en España, es muy aburrida, ¿no? Es como un adorno del poder, ¿no? Del poder de las editoriales, que publican poesía como un adorno. Bueno, yo, el primer desengaño que tuve en España fue poético. Fue con la generación del 27. Yo estaba enamorado de la generación del 27. Me habían hecho escribir los tipos. Bueno, y llegué acá, una generación reprimida, por la generación del 50. Que eran más borrachos que poder. Yo les voy a decir, perdón si hay algún poeta del 50. Qué bueno, ¿no? Me gusta de casi comida. Última ronda, ¿eh? A ver. Así que, uno por cabeza. Menaza, dijese que el otro era el último. Y es que todavía no lo entero. Te deseo un provecho cuando eructabas. Si eructabas en la mesa, nadie te retaba. Te decían buen provecho y no te dejaban comer más. ¿Y te dejaban comer más? Porque quería decir que si eructabas, estabas satisfecho. Si eructabas, te decían buen provecho. Y ya, ya, no te daban nada. Qué herejía, ¿no? Sí, acuérdense de las precarias que les tengo que hacer a Pilar a la noche. Guárdenme en un sacudito. No te daban nada. No te daban nada. ¿Qué queda de jamón y queso, Menaza? ¿Te guardamos uno o qué? ¿Eh? Que queda de jamón y queso. Te guardamos uno para que... Bueno, así es, dale. ¡Dú! ¡Qué mal, no! ¡Cá están un poco! Le tenemos que anunciar ¿Cuál día va a ser? Por Televisión Grupo Cero va a haber un nuevo programa que se llama El Tango y Yo. ¿Eh? Que dirige Gardel desde Letra Radio y Yo en la Tierra. Lindo programa. Va, sencillo. Leemos la letra del tango después buscamos quién lo cantó primero y quién lo cantó segundo ponemos esa grabación con pinturita. Muy lindo. Muy sencillo. Yo lo vi el programa. Muy lindo. Muy dinámico y además recitado. Suena distinto. Le da dimensión. El 19 o el 26 de febrero. ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo? Yo dejaría, para tener varios programas preparados. Sí, no, no, pero, no, ¿cuándo, en qué? ¿Qué día le dices? El miércoles a las 10. De la noche. El miércoles a las 10. 10 y media, 10 y media, después de la noche, después del programa, ellas. Pero bueno, lo mandaremos por Facebook, saldrá por Facebook. ¡Gracias! 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 No se persigne avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejadía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Es la que la miseria te empate con su olor a desgracia, que la vida, los colores de la vida, te deje en el cielo, y así sabiéndolo has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Pues ya que estoy tomando la cámara. Sin regura, salvorosado por el movimiento de los astros, abrazado, abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar, así sin ser mi o sismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario, cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Voy a hacer una especial para Menaza. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida como en la religión. olvidarás los postres, dijo al cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mi amor, solo sentía donde había comida. de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche, y así pude llegar a los ochenta años. y así pude llegar a los ochenta años. sin dejar. ¡Aplausos! ¡Una más! ¡Otra! ¡Upa! ¡Upa! ¡No me queda voz! ¡No tengo voz! ¡Pues que va Cruz! Que no nos hemos olvidado de los postres, que tenemos tarta. Cruz! cruz canta esa canción melódica que tú conoces pues no sé, me da igual Estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza Menos mal, menos mal que tratando de apuntar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza me dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin la serenidad que también una mujer y murió de enamorar No, la mujer la que murió fue la pala Menos mal, menos mal que tratando de apuntar que me tiraría un pedo hice un movimiento tal hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero y una vuelta y le pegó al mismo que disparó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida ¿Dónde? ¿Dónde? En la piel de una mujer y murió de enamorada No, la mujer la que murió fue la pala A ver, tenemos espectáculo de regalos y después la tarta después Tengo poema Ah, vale Una ayuda, por favor Me he quedado sorda del oído izquierdo ¿Sorda? Que tienes todo su olidura a la basura No, alguien que se lleve esto ¿Sí? ¿Te hablamos aquí o qué? No, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?